Hola amigos, nos saluda su amigo el abogado Estefano Atorre. Como sabemos, hoy fue el juramento del nuevo presidente Joe Biden. Y como había prometido, él inmediatamente presentó una propuesta para cambiar las leyes de inmigración. Su propuesta incluye darles un estatus legal a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país. Y los permite aplicar para la residencia permanente en 5 años y aplicar para la ciudadanía después de 3 años como residentes. Personas con DACA o TPS pueden inmediatamente aplicar para la residencia si cumplen ciertos requisitos. Y también podrían aplicar para la ciudadanía después de 3 años como residentes. Personas con una petición I-130 aprobada pueden entrar al país para esperar por su residencia. El presidente también quiere eliminar el castigo de 3 y 10 años que prohíben a muchas personas conseguir su residencia. Y él va a aumentar el límite de visas para la visa U de 10.000 visas hasta 30.000 visas por año. También quiere eliminar el límite de un año para someter la aplicación de asilo. Amigos, quiero ser claro. Estas son solo propuestas del presidente Biden. No son la ley todavía. Para que sea ley, el Congreso tiene que primero aprobar la propuesta. Y después el presidente la puede firmar para que sea la ley. Tengan cuidado con personas que le ofrecen a ayudarnos ahora. Nadie puede someter una aplicación basada en esto hasta que el presidente Biden firme la ley. Yo estaré manteniéndolos informados por medio de mi programa La Verdad de la Ley. Los invito a que nos escuchen todos los días a las 8 de la mañana en su radio favorita o bajen la aplicación del programa gratis a su celular. Un abrazo y les deseo un feliz día a todos.